El catat o el chacayol solamente es el chacijol de esta tarde Gracias Dios Gracias papito lindo que nuevamente cantamos tu nombre de sol Cada día más Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder Ay poder, me te coste, ay poder, me te coste Ay poder, me te coste, ay poder, me te doy En cada oración Yo siento el amor de Dios, yo siento el amor de Dios Yo siento el amor de Dios, yo siento el amor de Dios Yo siento el amor de Dios, yo siento el amor de Dios En su nombre hay poder, en su nombre, eso lo dígale En su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder Señor, Señor Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a cantar, ayúdame Señor Señor, Señor Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a cantar, ayúdame Señor Señor, Señor Ayúdame a orar, ayúdame a cantar, ayúdame Señor En tu nombre hay poder, en tu nombre, en tu nombre En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Espíritu de Dios 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 Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Espíritu de Dios Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname con tu poder, perdóname Eso vamos, vamos, si le dices esta tarde Espíritu de Dios Venga a mí, venga a mí, venga a mí Espíritu de Dios Venga a mí, venga a mí Venga a mí, venga a mí Y se corta el amor Venga a mí, venga a mí Venga a mí, es otro poquito más Espíritu Santo Y roba tu corazón Venga a mí, con tu poder 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Eso, eso, y dale, y dale, no estás tarde Espíritu de Dios Ayúdame 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 Espíritu de Dios Líbrame, líbrame, eso es lo que yo Ya viste lo que hice tú, que lloré de esta tarde Líbrame de tu poder, líbrame de tu poder Líbrame de tu poder, líbrame de tu poder Líbrame, líbrame, eso es lo que yo Líbrame de tu poder Así, así, así se alaba a Dios 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 Presencia de Dios Esa esencia de Dios, esa esencia de Dios Ande la libertad, ande la libertad 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 Esa esencia de Dios, esa esencia de Dios Esa esencia de Dios, esa esencia de Dios ¡El Lezáki! 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 Música Música Bendito, 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 bendito Música El Espíritu Santo en esta tarde Música Oh Espíritu Santo Música Gracias, gracias, gracias por tu presencia Dios Bendito, bendito sea tu nombre Música 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 Espíritu Santo Música 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 Música